¡Buenos días! ¿Cómo estás? Estoy triste. ¿Cómo? Mi perro mono. ¿Es muy triste? Al menos triste suerte dejarlo tenido. Es una mascota. Lo sé, pero yo ambanami. ¿Pero? ¿No pudo? Ando, ando, bien. No recuerdo tu petuniruna, no era mascota. No, mi mamá solo me deja y mis hermanas tienen uno. Hoy los niños no lo sabían. No, mi mamá. 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 mejor. Perfecto. Bien, vamos a buscar a Angelato. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Bye, bye!